El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió con aceptación el anuncio realizado por Estados Unidos y Rusia para crear las condiciones a fin de implementar con el apoyo de Jordania un cese al fuego en la zona suroeste de Siria. En un comunicado distribuido por su oficina, Guterres se refirió al acuerdo para crear una zona para reducir las hostilidades en Siria, lo que abriría paso a un cese al fuego y para operar un corredor de entrega de ayuda humanitaria en el suroeste de esa nación del Medio Oriente. Al margen de esta positiva noticia, el secretario general instó a todos los países a que preserven el derecho de todos los sirios a solicitar asilo y a ser protegidos como refugiados hasta que las condiciones propicien su regreso en condiciones de seguridad y dignidad. Iniciado en 2011 el conflicto en Siria, ha causado la muerte de alrededor de medio millón de personas, así como el desplazamiento de más de 11 millones de civiles, lo que ha sido una de las causas de que el mundo experimente el mayor número de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Notimex.